11 secretos que casi nadie sabe y te harán más inteligente. Parte 14 Empecemos con una pregunta. ¿Qué está más limpio? ¿Tu teléfono o la taza de tu baño? Lo más seguro es que pienses que tu teléfono. Pero eso es un gran error. Y es que por alucinante que pueda parecerte, estudios como el de la Universidad de Barcelona han demostrado que tu teléfono móvil tiene 30 veces más bacterias que la taza del baño. Es decir, tu teléfono está mucho más cochinote y asqueroso que la taza de tu baño. Esto porque lo ocupas todo el tiempo y lo dejas en cualquier party. Y es que recuerda que aunque hay lugares que se ven limpios, realmente están bastante sucios. Por eso, según expertos, limpia tu teléfono seguido. Uno de los embarazos más extraños del mundo animal es el del hipocampo o caballito de mar, ya que es el macho y no la hembra el que se embarace. El ritual de esta especie es increíble. Consiste en algo que parece un baile donde la pareja se mueve al mismo tiempo, a veces hocico con hocico, y entrelazando mutuamente las colas. Luego de esto, la hembra deposita los huevos en la bolsa que tiene el macho en la parte delantera de la cola. Él incuba los huevos entre 14 y 28 días, según la especie. Y después, por fin, el macho da luz, llegando a tener hasta 1.500 hijos. Eso sí, solo unos pocos sobrevivirán, ya que algunos serán comidos por los depredadores o serán atrapados en las redes pesqueras. Aún así, el ciclo continúa. Porque según investigaciones, los caballitos de mar pueden llegar a tener cientos de bebés por la mañana y quedar embarazados otra vez al caer la noche. ¿Sabías que te rompan el corazón? Duele tanto como una quemadura. Y es que gracias a estudios, científicos han demostrado que las mismas partes de tu cerebro se activan cuando sufres una quemadura leve a cuando pasas por un rechazo amoroso. Es decir, cuando te rompen un corazón. Tal vez por eso duele tanto. Como todos sabemos, la letra E es la sexta letra del alfabeto español. Y es la segunda vocal. Pero lo que casi nadie sabe es que la letra E es la más usada en el idioma español. Es así que si quieres ganar una apuesta a alguien, rétalo a que hable todo el tiempo con sentido, pero sin ocupar la letra E. Bueno, esto es casi imposible. Y es que te repito, la letra E viene en muchas palabras del idioma español. Es por eso que es la letra más usada en este idioma. ¿Sabías que Bugs Bunny le salvó la vida a una persona? Sí, esto es cierto. Te presento a Melvin Jerome, conocido simplemente como Mel. Él fue un actor de voz estadounidense, el cual le dio vida a 400 personajes animados. Entre ellos el Pato Lucas, Porky, Piolín, Pablo Mármol y el más famoso y más querido, Bugs Bunny. Pero un día Mel sufrió un grave accidente automovilístico. Es por eso que quedó en coma. Una semana, otra y luego otra. Intentaron sacarlo del coma hablándole directamente a él. Pero esto no funcionó. Es por eso que a su doctor se le ocurrió la idea de sacarlo del coma hablándole a Bugs Bunny. Tras esto, Mel despertó. Y es por eso que le agradeció al doctor y también a Bugs Bunny porque le ayudaron a salvarle la vida. Algo que pocos saben es que las semillas de la manzana contienen una muy pequeña cantidad de cianuro, un químico que es mortal. Y es que el cianuro es uno de los venenos más conocidos y dañinos para el ser humano. Ya que si una persona lo toma, le puede afectar a su cerebro y a su corazón. Incluso puede acabar con su vida. Eso sí, no te preocupes tanto, ya que la cantidad de cianuro presente en las semillas de la manzana es tan pequeña que el organismo puede consumirlas sin ningún problema. Y es que según investigaciones, tendrías que comer 200 semillas de manzana bien masticadas para que tuvieras un resultado fatal. La lengua de las jirafas es una de las más largas del reino animal. Y es que la ocupa no solo para comer, también para limpiarse los oídos y hasta para poder arrancarse las espinas clavadas en su piel. Y es que la lengua de las jirafas mide alrededor de 50 centímetros. Una encuesta hecha por el periódico El País mostró que el 50% de los hombres creen que saben guardar un secreto y solo el 10% de las mujeres reconocen poder hacerlo. ¿Será esto verdad? Porque bueno, eso es una encuesta. Es decir, se le pregunta a la gente algo y ellos responden. Es así que ahí te va la pregunta. ¿Tú crees que realmente los hombres saben guardar mejor los secretos que las mujeres? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Las siglas S o S es la señal de emergencia o socorro más utilizada internacionalmente. Algunos creen que tiene un significado especial y que realmente son las siglas de alguna frase en inglés como salve nuestro barco, salve nuestras almas o envíen socorro. Pero en la realidad S o S no viene de ninguna frase, sino más bien fueron escogidas porque son muy fáciles de usar en código morse. Y es que simplemente tienes que enviar tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos y listo. Ya enviaste por código morse S o S. A ser tan rápida y fácil de usar es menos probable que se pierda o se malinterprete por las interferencias. Si vas a Júpiter y a Saturno te podrías volver millonario. Y es que los científicos creen que en esos planetas llueven diamantes. Increíble. ¿No lo crees? Pues esto se debe a que las tormentas convierten el metano en carbono que se va endureciendo a medida que cae y luego se convierte al final en diamantes. Sabías que en 1920 en muchas partes del mundo al no haber relojes despertadores existía un tipo de trabajo el cual consistía en despertar a las personas para que no llegaran tarde a sus empleos. Sí, había gente que se dedicaba a despertar a los otros para poderse levantar temprano. Sí, es increíble cómo ha cambiado el mundo. O dime, tú qué opinas. ¿Alucinantes estos secretos? ¿No lo crees? Ahora suscríbete a tu Cosmópolis 2. Suscríbete ya. ¿Qué estás esperando? Además, suscríbete a nuestro canal principal llamado Tu Cosmópolis. Te prometo que te va a encantar. Así serás parte de la familia Tu Cosmópolis. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya. Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es Tu Cosmópolis 2. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.